El año pasado Selena Gomez tuvo la valentía de contar por primera vez que había tenido que ser sometida a un trasplante de riñón luego de que su salud se viera afectada por el lupus que padece. Pero hubo alguien que demostró ser más valiente aún después de esta confesión, su mejor amiga.Francia Raisa es el nombre de la actriz que le salvó la vida a la cantante. Pero, pese a que para ese momento Selena no debió recurrir ni a su familia gracias a la ayuda de Raisa y ambas aseguraron que se había tratado de un acto verdadero de amistad, su mejor amiga contó a través de sus redes sociales lo difícil que fue para ella el proceso de recuperación e, incluso, confesó haberse arrepentido de hacerlo en algún momento. Tras la operación, Francia se vio inmersa en una profunda depresión, algo que debió enfrentar con todos los problemas físicos que le significó perder un riñón, no poder caminar y, por lo tanto no poder ir al baño sola, y la cicatriz que ahora tendrá en su cuerpo para toda la vida. El peor momento para Raisa llegó cuando se arrepintió de haber donado su órgano pues llegó a sentir miedo de morir. Que Selena rechazara el órgano era otro de los temores a los que se vio enfrentada la actriz. A pesar de todo, Francia logró recuperarse tanto física como mentalmente y la amistad que mantiene con Selena ahora es más fuerte que nunca, que nunca.